¡Habitantes del planeta gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Xenoverse y continuamos desde donde nos quedamos, bueno, técnicamente no desde donde nos quedamos en el capítulo anterior porque como podrán ver, estoy estrenando ropita, me fui de shopping, me fui de shopping a conseguirme un poco de ropita y ahorita les voy a explicar qué es lo que ocurrió. Bueno, voy a hablar con el pelón, dice, venciste a un dios demonio, protegiste el espacio y el tiempo, un último regalo de mi parte, espero que hagas buen uso de él, obtuviste cápsula de energía, cápsula esencia Sensu, la esencia Sensu es lo que necesito para que Goku me entrene, pero para que Goku me entrene necesito tener nivel 70, nivel 70 y el nivel 70 pues me faltan 6 niveles todavía para, Así que si me encuentro a Goku todavía no puedo entrenar con él porque a fuerzas tengo que tener nivel 70. Ahora, también aquí hay otro fulano, Recon, Recon se llama y con él voy a hablar ahorita en un momento, primero les explico de dónde saqué esto. Tengo la ropa que fui a comprar a la tienda porque tenía casi un millón de Zenys que podía utilizar y tengo este que dice traje F definitivo en el pectoral y en las patas porque Freezer tiene patas, no tiene pies, tiene patas. Tengo el mismo traje F definitivo y también tengo en el atuendo inferior, tengo el G de Goku de Dragon Ball GT y en las manos también tengo el G de Goku de Dragon Ball GT. ¿Por qué tengo 2 y 2? Por esta simple y sencilla razón miren, son contrarios, uno y otro son contrarios, el traje F definitivo me quita 5 puntos de ráfaga esquí y me sube 5 puntos en super golpes, en ataque básico y en resistencia. Y lo mismo hacen las 4 partes, por lo que me pongo 2 y 2 y técnicamente podrían decir ustedes, ay pues que menso te estás poniendo 2 y 2 y tienes exactamente lo mismo de poder de ráfaga esquí y lo mismo de ataque básico. Sí, pero tengo más salud porque este me deja la salud como la tengo y el G de Goku me aumenta la salud y aparte este me da más resistencia, por lo que me pongo esto y sí, técnicamente mis ráfagas esquí siguen teniendo exactamente el mismo poder y mis ataques cuerpo a cuerpo siguen teniendo el mismo poder, pero ahora tengo más salud y tengo más resistencia. Ah, ecole, ecole, aparte de que el monito se ve chido, se ve chido y yo ya lo quería cambiar de atuendo porque siempre se ve, siempre se ve igual el pobrecito, entonces era hora de cambiarlo. La otra, ya conseguí el aliento de inocencia que en el capítulo anterior les mostré la forma de conseguirlo, que otra cosa, que otra cosa, tengo este disparo de brillo que lo cambié por el Kaioken, este, por 20, porque simple y sencillamente ya no me, ya no me agradó, ya no, me agradó, así que ahora sí procedemos a hablar con este, dice, oye tú, espera, deja que vea ese objeto, una pieza cristal pausa temporal, ¿de dónde la sacaste? Tal vez al derrotar al dios demonio de Migra, entonces eres de esa élite que salvó el mundo, es bonito, con cristales más grandes podrás ver el pasado y futuro con libertad, pero es solo un sueño, jajaja. Ahora, también tengo uno, creo que puedes conseguirlos en esta misión, pero la misión es difícil, no creo que consiga más, toma, esto es para ti. Y me da la pieza cristal pausa temporal 2 y ya, dice él que no sabe qué pasará si juntas todas, pero yo sí sé qué pasa y en algún video de tutorial ya les dije qué es lo que sucede. Es decir, si junto, si junto las 5 piezas de pausa temporal, eh, puedo liberar la saga de Broly, digo, la saga de Bardak, la saga de Bardak, que es la saga que sigue, y ustedes me pidieron que siguiera subiendo Dragon Ball Xenoverse, así que lo seguiré subiendo y en este capítulo vamos a conseguir las demás piezas de pausa temporal que nos hacen falta. Tengo, eh, de este lado, aquí está, las bolas del dragón ya no las tengo porque ya las utilicé, tengo la pieza cristal pausa temporal 1 que la conseguí al vencer a Demigra, la 2 que me la acaba de dar el fulanito este, y tengo la 3 que yo la conseguí por mi parte mientras subía de nivel, porque para subir de nivel rápidamente me fui a esta misión que dice Revuelta Saiyan, porque es una misión que por muy mal que te vaya te dan casi 30 mil o más de 30 mil de, de experiencia, así que me fui a esta misión, híjole, me metí, me metí sin querer, me metí sin querer a la misión, me metí sin querer a la misión, de hecho la puedo hacer, eh, la puedo hacer para mostrarles, eh, pues, como la paso yo, no la forma de pasarla porque sería muy tonto decir la forma de pasarla, siendo que hay miles de formas de pasarla, pero puedo enseñarles como la paso yo, pieza cristal pausa temporal 3, aquí es donde se consigue y me gustaría pasarla para ver si puedo hacer que me den el, el Big Bang Kamehameha, vamos a hacerla, vamos a hacer la misión y a ver si, si no se alarga demasiado el video, porque todavía tenemos otras dos piezas de pausa temporal que tenemos que conseguir, así que selecciono a mi personaje que ya está renovado, ya está renovado, ya tiene sus pantaloncitos y ya tiene la armadura esa de picos que desde el principio les dije que yo quería esa armadura porque está, se ve muy chida la verdad, ¿qué onda? déjenme pegarle, yo también quiero jugar, yo también quiero jugar, pelas, híjole, ¿por qué no me están dejando pegarle? ese pelón de Nappa no quiere compartir, que envidioso eres Nappa, por eso creciste tanto, vas para arriba y aquí, pum, pum, si me hubiera dejado todo el Yi de Goku, o sea toda la ropa de Goku completa, tendría un poder de Ráfagas Ki incomparable la verdad, tendría mucho poder de Ráfagas Ki, pero mis ataques básicos ya serían muy, pues muy pequeños, así que ya no podría hacer los combos que tanto me gusta hacer, así como este, mira, pum, y no bajaría tanta sangre, no bajaría tanta sangre, de la misma forma, si me pusiera el otro traje, el traje de Freezer completo, las Ráfagas Ki no bajaría nada, entonces en cuanto a eso, la Ráfaga Ki y el ataque cuerpo a cuerpo, me gusta más mantenerlo así nivelado, tengo que hacer que le bajen la menor cantidad de sangre posible a ellos, porque en esta misión, si mal no recuerdo, si logro hacer, si logro terminarla y ellos tienen más del doble de la sangre, si logro terminarla y ellos tienen más del doble de la sangre, pues me van a dar, este, me van a dar la misión secundaria que es vencer a Bellito, y si venzo a Bellito, es por allá, si venzo a Bellito, voy a, es casi seguro que me van a dar el Big Bang Kamehameha, el Big Bang Kamehameha, vamos para acá, híjole Picoro, que crees, ya te cargó el payaso, ya te cargó el payaso Picoro, córrele Picoro, córrele, que te cargue el payaso, oh, vamos a darle uno de esos, y con almaceta, claro que sí, ah, me lo movieron, a ver Raditz, Napa, ¿cuántas veces les he dicho que no me muevan a la gente que yo estoy golpeando? eso no es trabajo en equipo, muchachos, yo sé que, yo sé que ustedes son Saiyajines y están acostumbrados a aborazarse todo, pero no, eso no se hace, eso no es de compas, no es de compas, pelas, pelas, oh, que la chistosa, que no entienden ustedes, vamos a darle un cañón Gali, que también le baja muchita sangre, porque tengo el almaceta de, de Vegeta, y también este, mira, oh, bueno, de esto es, casi no baja mucha sangre, ese es más como que de emergencia, ese cañoncito es como de emergencia, ¿cuál cañoncito? ahorita se los vuelvo a enseñar, si no lo vieron, ¿dónde estás Gohan? Gohan, este mira, oh, ese es más como de emergencia, porque no, la verdad no baja nada de sangre, ¿a dónde vas Gohan? no huyas, no huyas, oh, 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 ihjole, híjole Gohan, ¿qué crees? no es que yo te quiera golpear, no es que yo te quiera golpear, pero, tengo que estrenar mis nuevos poderes, tengo que estrenarlos, tengo que estrenar el tubo de tacos de suadero, respira, los chilaquiles que me eché en la mañana, respira el desayuno de la mañana, mis huevos con tocino, toma, cómete esta, Cuidadito Gohan Porque te carga Se desapareció La aplicó bien el Gohan Va a venir por mi No, no viene por mi Se me olvida que no tengo que dejar que le bajen sangre a estos soquetes Y estoy dejando que les peguen demasiado Ya no les pegues Gohan No te doy permiso de que les pegues No te doy permiso Pum, 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 pum Se acabó, así de fácil Así de sencillo Ahora, para donde vamos Vamos a West City A los suburbios Si decía los suburbios, creo que decía los suburbios Goten, híjole Ese Gotencito, ese Gotencito Muévelo Goten, muévelo Tum, tum ¿Quieres bailar conmigo Goten? Te voy a enseñar la danza de Freezer Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Pasito, tum, tum Eso, ahí deténgalo Se cubrió Y se transformó también Para terminarla Pelas, pelas Levántate Goten Levántate que yo no golpeo niños caídos Solo niños levantados Solamente golpeo niños levantados Tampoco hay que ser abusivo del todo O sea, está bien que sí golpeo niños Pero, niños caídos Jamás Niños caídos nunca ¿Cómo se les ocurre? Ya va a mandar a sus fantasmitas Híjole Siento que les va a bajar Bastante sangre A estos chavos Si no les ayudo, claro Con este se los exploto a todos Mira Ay, me mandó volando Pelas Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ese es el baile de Freezer Ve cuánta sangre le bajo En serio En serio que le bajo muchísima sangre Con estos ataques básicos Ah, se me fue No me lo muevas Napa ¿Qué te había dicho? ¿Qué te he dicho? Sobremovermelos Peló Ahora Se supone que viene Vegeta Creo Sí, ya viene Vegeta Y de Vegeta Me tengo que cuidar un poquito más Porque él baja más sangre que Goten Hijo de su ma Hijo de su ma Hijo de su mamá Hijo de su mamá El Vegeta Hijo de su mamá Vegeta No sé cómo se llamaba La mamá de Vegeta De hecho No sé si los Saiyajin Tengan mamá La verdad Desconozco eso Si los Saiyajin Tengan mamá Porque pues no Nunca se habla de una mujer Saiyajin En toda la historia No se habla Bueno Que yo recuerde ¿Verdad? Que yo recuerde Nunca he escuchado hablar De una mamá Saiyajin De hecho Ni siquiera de una mujer Saiyajin Yo La primera mujer Saiyajin Que vi La vi hasta la ova Que es la película de De Bardak La película de Bardak Hasta ahí Fue la primera vez Que vi una mujer Saiyajin Bueno En la caricatura Porque ya en el juego En el Dragon Ball Eh Budokai Tenkaichi 3 Se desbloquea una Saiyajin Que es esa que sale con Bardak En la película Pero Nada 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 Son cosas que salen De repente En las caricaturas Así como De donde sacan la energía Los Saiyajin Y esas cosas Que es algo Que ya les había dicho En alguna ocasión La diferencia Entre Dragon Ball Y Naruto Es que Naruto Es que Naruto Te explica A detalle Pero así A detalle Literal Detalle Por detalle Toda la ciencia Detrás de una técnica Que haga quien sea Toda Absolutamente Toda la ciencia Y eso En cierto punto Ah Que onda Oh Oh Se Goku Anda agresivo Eso Péguenle Péguenle con todo Péguenle con todo Pum Pelas Pelas Goku Híjole Le está bajando Demasiada sangre A Raditz Y eso Se puede reflejar Pum Pum Trágate eso Goku Trágatelo Completito Pégale con esto Y Pum Que se muera Ay ¿Por qué le bajé Tan poquita? Pum Alcánzalo Alcánzalo Oh Ya no lo alcancé Bueno Con este sí Con que ya no le baje a Raditz Porque a Raditz Es al que le queda Muy poquita sangre Y en serio Quiero que salga Híjole No Ya le bajó Demasiada a Raditz Uh Murió Sí Murió Y ahí viene Bellito Así que me tengo que curar Me tengo que curar Porque ahí viene Bellito ¿Qué sucede? ¿Qué haces Goku? ¿A dónde vas? Sí Así pasa cuando sucede Se están fusionando Se están fusionando ¿Y de dónde sacó otros aretes Goku? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de dónde habrá sacado esos arcillos? Pero los consiguió en algún lugar Encontró la tienda Encontró la tienda donde los supremos Kaiosama compran sus aretes Y pues ahí se fue y compró unos ¿No? ¿Qué onda? Me da unos aretes por favor Y luego de pilón Y luego de pilón Se hace Super Saiyajin Si el solo hecho de que esté fusionado No era suficiente También Hijo de eso Hijo de eso A ver Espero que todo esto valga la pena Y por lo menos me den el Super Kamehameha Big Bang Attack 2014 86 27 Vamos, vamos, vamos Vamos muchachos Así Hay con cuidado muchachos Porque los mata de un trancazo el Vegito Con cuidado Porque el Vegito si los anda matando de un guamazo Cuidado Raditz Te estoy diciendo Ah que no haces caso triste Raditz Ser Raditz que no hace caso Bien, bien Con esto se me carga el Ki Y hago esto ¿Por qué hago ese en vez del otro? Porque si le hago el otro Tengo menos probabilidad de atinarle Y con el tufo de tacos de suadero Por eso me gusta tanto Porque ese Tienes casi un 80% de probabilidad De que le vas a atinar Mientras lo tengas cerquita Y enfrente de ti De que le atinas, le atinas Mira Fuuu Ven que les dije Ni siquiera estaba enfrente de mi Pero le di Ya peló Peló Peló, peló Y no me dieron el ataque definitivo ¿Por qué? Ah No me lo dieron Pero mira 46 mil 46 mil De experiencia ¿Eh? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Te da muchísima Y dice Tenías demasiados De los De los siguientes objetos Si los cambiaste por cero cenis Pieza cristal Pausa temporal 3 Así es como se consigue La pieza cristal ¿Cómo? Sacando abellito No, no es necesario Que saques abellito Simplemente termina esta misión Y se acabó Terminas esta misión Y se acabó Con eso Con eso Te van a dar La pieza cristal Pausa temporal 3 Yo ya la tenía Pero quise hacer la misión Para que ustedes Vean Más o menos La técnica que yo utilizo O mi forma de pelear Para terminar Ese tipo de misiones ¿Qué tipo de misiones? Pues misiones en las que hay que pelear Contra muchos ¿No? Que a fin de cuentas Pues no tiene sentido Me hace falta Tengo la 1 La 2 Y la 3 Me falta la 5 Que está aquí Prepárate para el ataque Saiyan Facilísima esta misión ¿Por qué elegí la más fácil? Porque se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Y tenemos Que conseguir todavía Dos piezas de cristal Pausa temporal Ah, y si se fijaron La misión en la que El que acabamos de pasar Contra Bellito La hice en solitario Ni siquiera fue necesario Utilizar compañía Pero claro que soy nivel 60 Y 60 y algo 60 y algo Igual Esa misión se puede hacer No es necesario que tengas mi nivel La puedes hacer desde un nivel más abajo De hecho Ni siquiera el juego Saben El modo historia Ni siquiera es necesario Que tengas el nivel Uy De un guamazo Los estoy matando Pobrecitos Pobrecitos Hasta lástima Me dan Pobres almas Y Ah mira Apareció aquí un gordito Les digo El modo historia Ni siquiera es necesario Que tengas Que tengas un nivel alto Desde el nivel 30 Si eres Si eres bueno Haciendo combos Y ya sabes O más bien Si ya sabes hacer combos Diré Este niño sabe hacer El Kamehameha No manches Si sabes hacer combos Y tienes dedos rápidos No es necesario Que tengas un nivel 40 Ni siquiera Desde nivel 30 A nivel 35 Puedes pasar El El modo historia Claro que a mi me gusta Subir de nivel Porque No me quería arriesgar A A morir Simple y sencillamente Por eso subí tanto de nivel Uy 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 mira Pobrecito Gohan Se quedó sin nada Apelo Ahora Picoro Te toca No te sientas excluido Tú también Tú también Juegas Te junto Para que veas Que no soy mala onda Fuu Pelaste Y obtuve equipo De pilón Y ahí viene Goku Wuh Wuh Viene Goku Ahí viene el señor Goku Señor Goku Entrele señor Goku Los dos andamos dando guamazos Por donde Por donde ni al caso Pum Pobrecito Goku Porque siempre te tengo que dar Estas palizas Goku Hasta yo me siento mal No hombre No puede ser Y aquí me dan La pieza cristal Pausa temporal Que dijimos La 5 Ay no me la dieron Que paso No me dieron La pieza cristal Pausa temporal Número 5 No me la dieron Mmm Jajaja Y recuerdo También recuerdo Que esto me llegó a pasar En alguna ocasión No me la dieron La primera vez Tuve que hacer Dos intentos Para que me dieran Esa pieza cristal Pero bueno Vamos por la pieza cristal Que sigue Sigue la 4 Que tampoco la tengo Y la 4 Debe estar por Por aquí Aquí está El Super Saiyan Legendario Aquí está La pieza cristal Pausa temporal Número 4 Que es la que me falta Creo Creo Si Porque Ya ni siquiera me acuerdo No si es la 4 La que tengo es la 3 La 1 La 2 Y la 3 Ahorita fuimos por la 5 Y esta Es la 4 ¿Por qué no repito No repito la misión De las 5? Porque Pues para no perder tiempo Y no hacer demasiado largo el video Vamos a pasar simplemente Las misiones En las que salen esas Pelas Picoro ¿Crees que te vas a salvar Con esas explosioncitas Chafas? ¿Qué haces? Pues no Fíjate No Nada de eso Pelas 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 Uh Ahora si me diste Ahora si me diste Picoro Gohan No mates a Freezer Por favor Te lo pido Te lo pido Por favor Toma niño En tu cara Pobrecito Se lo reventé todo en la cara Otro Otro para el Uh Y en la cara otra vez De pilón Pobre niño Ya no crecerá guapo Ya no crecerá guapo Ese niño Vamos por él Correle que Ahí viene el Vegeta Ah no Pensé que me iba a lanzar El rayito Que yo lanzo Pero no No me lo lanzo Ay Vegeta Quítate No molestes Ni quien te esté haciendo caso a ti Yo voy por el niño Vas Gohan Vas Y levántate Porque ya sabes que yo no golpeo niños caídos En tu jeta Para que se te quite ¿Conoces esta técnica? Claro que no No la conoces Porque todavía no te la sabías en este momento Pero Vengo del futuro Y en algún punto Pues sabes que sabrás esta técnica Y me la vas a enseñar Y yo con mucho gusto La voy a recibir Pero ahorita por lo pronto Te tengo que partir tu sarra Perdóname Vegeta Pero ahorita por lo pronto Te la tengo que partir Todita Ah mira Se acabó Vamos 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 Voy primero por Krilin Para ver si se convierte en Super Saiyajin El Goku Pelas Krilin Pelas 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 Ahora sigues Tú Goku Sigue Ah caray En tu cara Goku Ya murió El Niño El niño El niño Krilin No 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 Espérate Espérate No le hagas nada No le hagas nada Por favor Gracias 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 Ah se acabó Ah es que ya se convirtió Es que ya se convirtió el Goku Aquí es donde se pone Complicada la cosa No porque me vaya a vencer a mi Sino porque puede vencer a Freezer Miren Vean cuánta sangre le bajó a Freezer Pelas Goku Hijo de su madre Espérate Goku Yo también puedo Mira Uh poder mutuo Uno y uno Ah y el mío duró más Pobre alma de Goku Tranquilo Goku No mates a Freezer Por favor No lo mates No lo mates Ya me falta poquito Para matarte Hazme ese favor Goku Si por favor Por favor Por favor Pelas Ay se lo vencí Oh Se fijaron eso Lanzó el Kamehameha El Al mismo tiempo Que yo lancé El Big Bang Attack Pero al parecer Soy más fuerte que tú Goku Te vencí Tu Big Bang Attack Uh se acabó Objeto clave conseguido Eso significa que se me dieron La pieza Cristal Pausa Temporal Porque dice Objeto clave Ahí está Pieza Cristal Pausa Temporal Número 4 Y habilidad Movimiento Psíquico Que hace ese No tengo la más mínima idea Creo que Movimiento Psíquico Es uno que levanta piedras Así psíquicamente Psíquicamente hablando No sé si exista la palabra psíquicamente Pero Psíquicamente hablando Levanta piedras Y Las avienta Así de sencillo Creo Creo No sé No estoy seguro Pero me suena A que es esa habilidad Porque he visto que la tienen Varios Varios Varias personas Ahora Vamos a volver a hacer Esta Que es donde Se suponía Que nos tenían que dar La pieza Cristal Pausa Temporal Número 5 Pero que no nos la dieron Aprovechando que es una misión rápida Lo voy a hacer Aunque se alargue un poquito más el video De lo que estoy acostumbrado a hacerlos Porque sabrán Ya he dicho en algún video Que no me gusta hacer los videos demasiado largos Mi idea siempre es hacer un video De 20 23 minutos Cuando mucho Y cuando se alargan de más Pues Es porque Porque simple y sencillamente Pues se alargó el video ¿No? La misión fue demasiado larga Y ni modo de cortar el video A media misión No me gusta hacer eso Hasta que termino la misión Corto el video Pero en este caso En este caso Como estamos Recuperando la serie de Dragon Ball La estamos Volviendo a recuperar Porque ya la habíamos terminado Uh Ah mira Lo esquivó bien la muchacha Pelas, 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 pelas Pelas, pelas Y toma la niña Toma la niña Ven para acá muchachita Ven para acá muchachita Ah, ¿qué pasó? ¿A dónde se fue? Se me desapareció la muchacha Uh, 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 uh Tranquilo En tu cara En tu cara, chamaca Híjole No me están saliendo Los combos para nada Les digo Mi idea siempre Es hacer los videos cortos Y cuando se terminan Alargando Eh, para mí Un video que ya se alargó Pues es un video Que dura 30 minutos Porque Se pasó 10 minutos más De lo que me gustaría a mí Hacer Los videos Pero también Hay veces Que se me pasa más la mano Y termino haciéndolos De 30 De 34 minutos O más El video El último video De Dragon Ball Lo hice de más de 40 minutos Pero fue como una especie de Especial, ¿no? Porque Porque era el capítulo final Por eso Me di Esa Ese gusto De alargarlo Un poquito más Ah, se acabó Y me dieron Por favor, díganme Que me dieron La pieza Me la dieron Me la dieron No me la dieron Otra vez No puede ser posible No puede ser posible Pero bueno En esta misión Es donde se supone Que se consigue Todavía tenemos Un poquito de tiempo Déjenme ver Hay misiones Hay misiones en las que Se repiten Las piezas De pausa temporal Hay veces Que se repiten En algunas misiones En este caso La 5 Se podría repetir En alguna misión Voy a ver Y si no es una misión Muy tardada Igual Y nos metemos Para conseguirla A ver Aquí no está la 5 Aquí está la 4 No hay 5 Aquí está la 4 Otra vez No hay 5 Ah no Si aquí está la 5 Empiezan los juegos De Cell Híjole Y esta misión Está Está bastante difícil Y está bastante larga Así que Mejor Aquí voy a dejar El video del día de hoy De todos modos Ya les enseñé En qué misión Se consigue Y yo ahorita Voy a volverme A meter a esta misión Para conseguirla Pero Hasta aquí Vamos a dejar El capítulo del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario En la parte de abajo De compartir los videos Con sus amigos Y bienvenido sea El regreso De los nuevos capítulos De Dragon Ball Xenobers Yo me despido Y nos vemos la próxima Ciao